Ay, qué lindo es mi Cristo Ay, qué bonito es mi Cristo Sueño de mi corazón Ya no lo cargo en las calles Tampoco lo ando mostrando Porque lo llevo Porque lo llevo en mi corazón Él es el rey de mi vida Él es el rey poderoso Y a él le sirvo yo Y pa' que la gente lo sepa Yo vengo a contarles Que mi Dios Es poderoso Y a él le sirvo yo Ay, qué lindo es mi Cristo Hay que adorar a mi Cristo Él es el número uno Rey de toda la nación Él es el rey de mi vida Él es el rey poderoso Y a él le canto yo Y pa' que la gente lo sepa Yo vengo a contarles Que mi Dios Es poderoso Es poderoso Y a él le canto yo Ay, qué lindo es mi Cristo Hay que adorar a mi Cristo Él es el número uno Rey de toda la nación Él es el número uno Él es el número uno Gracias por ver el video.